La invitada de esta noche quizás nos ayude a entender muchas de estas cosas que estamos viendo en el Congreso de la República. Ella es politóloga, la seguimos siempre en sus columnas, en sus opiniones, cuando la entrevistan. Ella es Paula Távara y yo le agradezco muchísimo a ella que haya tenido la gentileza de estar esta noche con nosotros en el programa. Paula, ¿cómo te va? Bienvenida, qué gusto conversar contigo. Un gusto, Carlos, de acompañarte. Buenas noches. Buenas noches. Paula, tengo múltiples preguntas. A ver, comencemos por una sensación. Yo tengo la sensación, de pronto me equivoco, que la Presidenta del Congreso, en la decisión de querer ampliar la legislatura, la está usando como una suerte como de queso mozzarella, ¿no es cierto? Como para dejar cambios muy importantes que creo tienen hasta el momento muy poca discusión. Y que además se manejan en términos de decisión de junta de portavoces. ¿Coincides conmigo en esta preocupación o estoy exagerando, Paula? No, no creo que se esté exagerando, Carlos. Creo que efectivamente estamos en un momento en el que la Presidenta del Congreso y algunos seguramente parlamentarios y fuerzas afines a ella, están preocupados o más preocupados en lograr colocar estos temas que estaban en su agenda, que son de su interés, que pueden generar beneficios para determinados actores partidarios, más que individuales, ¿no? Y están utilizando todo el tiempo que tienen ahora mismo lo más que puedan. Por eso estamos viendo sesiones extraordinarias, convocatorias nuevas y por eso mismo también hay un interés por parte de la Presidenta del Congreso en que este tiempo, digamos, no sea distraído con otra cosa, ¿no? Creería incluso que eso puede ser de los temas que coloca, que hacen que, o de las razones que hacen que no se esté hablando más, como en otros momentos, más explícitamente de algunos temas de confrontación con el Ejecutivo, porque necesitan aprovechar el tiempo para hacer cambios, que también estoy de acuerdo y lamentablemente no se están discutiendo lo suficiente. Algunos de ellos podrían ser importantes y positivos, pero que como están trayendo, digamos, como contrabando otras medidas, pues se terminan deslegitimando, terminan siendo cuestionables, terminan haciendo que sintamos otra vez que el Congreso está jugando a su propia partida, de sus propios intereses, aprovechando el tiempo antes de que no sepan exactamente quiénes van a gestionar la próxima mesa directiva, porque creo que otra cosa que se puede haber dado cuenta la Presidenta del Congreso es que si tenía alguna vocación de reelección, estaba haciendo agua. Ahora, este proceso que ha sido detenido, el de la elección del Defensor del Pueblo por una acción judicial planteada por el Sindicato de Trabajadores de la propia Defensoría, ¿qué te dice? ¿Crees que responde a una práctica que el sindicato y la propia Defensoría sentía como opaco, como poco luminoso, poco transparente, quiero decir? Creo que lo que he podido conocer y lo que algunos conocemos de estos años, de toda esta trayectoria de la Defensoría del Pueblo, habla no solamente de la calidad de la Defensoría, sino también de, por decirlo en términos coloquiales, la camiseta y el compromiso de quienes sirven como parte de la Defensoría del Pueblo. Y entonces, con mayor razón, en esa preocupación, en ese compromiso de los funcionarios y las funcionarias que tienen mucho tiempo allí participando de la gestión, más allá de quién sea el defensor, en determinado contexto hay funcionarios que tienen mucho tiempo acompañando la gestión de la Defensoría del Pueblo, pues sí, habla de una preocupación real de la forma en la que se está dando esto, sobre todo a la luz de lo que vimos con el Tribunal Constitucional, ¿no? Decisión sin debate público, acuerdo en junta de portavoces, incluso llamadas allí a, no, ya no puede hablar usted, yo decido aquí, ¿no? Y esa situación colocada, que ya nos colocaba en una situación de mucha preocupación con el Tribunal Constitucional, pero puesta sobre la elección de quienes, es que el nombre lo dice, quien ha de defender a las preocupaciones de la ciudadanía por encima de las de los políticos, hace que sea aún más sensible y con tal razón, pues, estos funcionarios, este equipo de trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha tenido esa misma preocupación por velar, por cuidar la función que ellos llevan años ejerciendo. De acuerdo. Hoy María del Carmen Alba ha vuelto a insistir con respecto a que los audios no tienen ningún carácter o elemento que pudiese presumir un delito. Pero fíjate cómo son las cosas. Al mismo tiempo, aparece un comunicado del Comando Conjunto, donde las Fuerzas Armadas señalan que ellas, por supuesto, se someten al control estrictamente constitucional y que son fuerzas no deliberantes. La verdad, yo ahí estoy un poco preocupado porque entiendo que quien debe lanzar el comunicado, en tanto que no son fuerzas deliberantes, es el Ministerio de Defensa, no el Comando Conjunto. Pero, en fin, ya puestas las cosas así, en la lectura que has tenido de los audios de María del Carmen Alba, ¿qué intuyes que hay detrás, Paula? Una vocación de democracia precaria, ¿no? De intentar mostrar, más allá de que yo creo que, estando de acuerdo con que quizás no tendrían que haber sido las Fuerzas Armadas directamente y tal, creo que es positivo que tengamos nuevamente ese comunicado. No es la primera vez. Recordemos que, lamentablemente, hay un conjunto de actores políticos que cada cierto tiempo parecen llamar a las Fuerzas Armadas y a los tanques, y las Fuerzas Armadas tienen que salir nuevamente a decir, nosotros no somos fuerzas deliberantes, no participamos, nos sometemos al Poder Civil. Nosotros parece que no quedara en la memoria de determinados actores políticos, pero creo que sí habla de una voluntad preocupante de miembros de nuestro Parlamento, de miembros de nuestro conjunto de actores políticos que desearían este tipo de situación, ¿no? Que estarían dispuestos a someter sus principios democráticos a tener alguna forma de acceso al poder o de conseguir orden, entre comillas, lo que podamos denominar orden en un momento que no es democrático, ¿no? Sea con la fuerza que sea o sea con el mecanismo que sea. Y eso es preocupante porque en lugar de tener actores que están dispuestos a usar todos los canales democráticos para ayudarnos a salir de este contexto tan complejo, lo que tenemos son actores, además, cabezas de poderes, ¿no? Como es la presidencia del Congreso, con disposición a tirar la toalla, a patear el tablero de la democracia en la que es además la que les ha puesto allí. Entonces creo que eso preocupa en torno, ya ni siquiera solamente al audio en sí mismo, al momento específico, sino con esos actores políticos, con una presidenta del Congreso que está dispuesta a plantear una cosa así, no es delito. Puede que no lo sea, pero no hay manera de descontextualizar las Fuerzas Armadas que están con nosotros. No hay ningún contexto en el que sea una afirmación que pueda ser válida por parte de la presidenta del Congreso, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de situaciones nos debería angustiar y preocupar en tanto la ciudadanía les ha puesto allí por mecanismos democráticos, no deberían ser ellos quienes intenten romper con esa democracia, deberían estar allí para defenderlo y fortalecerlo. Eso último que has dicho, Paula, lo suscribo, ¿no es cierto? Quizás no es sedición, no lo es, ¿de acuerdo? Pero esa frase, las Fuerzas Armadas están con nosotros, no se puede descontextualizar, es suficientemente potente y clara. Unas Fuerzas Armadas, Paula, déjame recordar que en el momento de más crispación respecto al expresidente Merino, supieron alinearse con el lado correcto de la historia y no respondieron al llamado de un presidente cuya legitimidad estaba en ese momento sumamente cuestionada. Las calles estaban tomadas por centenares y no miles de jóvenes que protestaban contra su gobierno. Y sobre Merino quiero hablarte, Paula, porque el Congreso podría mandar al archivo la denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación presenta contra Manuel Merino y algunos de sus exministros por el asesinato a manos de la policía de Inti Sotelo y Brian Pintado. A mí esto me ha dado una profunda pena, el informe del legislador Alejandro Cabero. Me parece una auténtica vergüenza. ¿Qué piensas tú? Yo creo que es sumamente lamentable que luego de haber vivido los años de violencia que hemos vivido, de haber tenido que pasar procesos de recuperación de la verdad, de construcción nueva, de entramado social, que cuesta, con los ejemplos que hay alrededor también en el continente de situaciones como esta, que hoy en día en pleno siglo XXI no seamos capaces de rechazar tajantemente este tipo de violencia ejercida desde el Estado, ¿no? Es francamente lamentable. Y que tengamos funcionarios públicos o representantes públicos que tomen esas posiciones, que las conviertan en norma, ¿no? En precedente. Así es. Es una forma de desconocer nuestra historia, nuestra historia de más allá del año 2020, pero además de desconocer una cosa que debería ser fundamental. La vida es lo más valioso, el Estado está para defenderla, no para quitarla. entonces que seamos capaces de considerar que es aceptable, que no es posible, que ocultemos hechos, ¿para qué? Para beneficiar a algunos actores políticos por encima de tantos actores políticos que se deslegitimaron ellos mismos en su momento. Sí, señora. Entonces, y creo además particularmente que es sumamente triste que esto venga de alguien joven, de alguien que podría compartir generación, carpeta, espacio, diálogos con... Con Inti y con Brian, ¿no? Inti y con Brian. Es francamente lamentable encontrar esto en nuevas generaciones que han crecido en democracia y que deberían valorar aún más ese Estado de Derecho y esa protección del Estado. Paula, pero en esta conversación donde hemos mirado con cierta acritud lo que está haciendo el Congreso, no quiero dejar de mirar al Ejecutivo, me parece que es lo equilibrado también. Y mientras todo eso está pasando en el Congreso, al Ejecutivo se le escapan los pericotes, ¿ah? Comienzan a correr y a fugar. Me refiero al caso de la no captura de Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, incluso puedo señalar la de Bruno Pacheco y los sobrinos. ¿Crees que en estas no capturas puede estar la sobrevivencia del Ejecutivo? Sí, claro que sí, digamos, si partimos de la premisa de que los indicios nos dicen que habría acuerdos efectivamente en los cuales han participado las cabezas del Ejecutivo y que estas personas que están siendo perseguidas podrían tener la información, claramente el permitir su buen recaudo, que es la expresión que ha utilizado el abogado, es una forma de tratar de salvar la situación por parte del Ejecutivo, al menos mientras encuentran formas, otros mecanismos para seguir sobreviviendo y creo que es lamentable y preocupante que estemos en un contexto en el que parece que por ningún lado hay algo positivo que rescatar, sino más bien que nos encontremos en una situación tan crítica, tan crítica tan pronto porque sí, o sea, digamos, creo que una cosa que hay que decir aunque suene y no pretendo de ninguna manera que suene a aminorar las responsabilidades de nadie es que esta no es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta, pero cada vez vamos más rápido, o sea, vamos pisando el acelerador a situaciones críticas y encontramos cada vez mirando alrededor menos como expectativas de por dónde salir adelante, por dónde pasar esta situación y encontrarnos que esos entramados de corrupción, de ocultamiento, de sobrevivencia se van haciendo naturales, no excepcionales, naturales entre nosotros y nosotros políticos, naturales en el poder más importante de nuestro país es francamente lamentable y preocupante, ¿no? Qué bestia, Paula, más clara no se puede ser. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entender este complejo panorama. Te agradezco muchísimo la gentileza de estar esta noche con nosotros. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Carlos, un gusto. Paula Távara, politóloga ha estado con nosotros, clarísima, ¿no es cierto? Clarísima, ¿no es cierto? No.